Hola a todos y bienvenidos a Intento de Cine, te habla Álvaro Sánchez y en este video te voy a dar las últimas noticias del cine. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba alvarojosue16 o arroba intentodecine. Y dicho esto, arrancamos con el video. Han llegado las primeras fotos del rodaje de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg. La adaptación de la exitosa saga de videojuegos Uncharted tiene sus primeras fotos y aunque no muestren mucho a los protagonistas, nos hacen una idea de lo que están filmando, si fuiste fan de los juegos de Uncharted. El rodaje ha dado comienzo en Berlín y aunque no hay mucha información, ya podemos echar un vistazo a las primeras imágenes o algo así. Nuevas fotografías de Viuda Negra, con un futuro incierto en cuanto a la fecha de estreno, en donde Yelena está escapando de una gran explosión y junto a Natasha en la parte de arriba de un edificio y la imagen más detallada del tanque de Taskmaster. Leto se está preparando para la película de Tron, con esta imagen que nos comparte en su Instagram, que dice, empezando el entrenamiento de Tron, ¿te unes? Keanu Reeves ha dado su opinión en cuanto a la nueva película de Matrix. Este ha dicho que es una historia de amor. Por supuesto, también es posible que Reeves se esté refiriendo al amor de una manera metafórica, porque sería muy raro Matrix 4 como una película de romance. Henry Cavill ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. y firma para tres nuevas películas como Superman, lo que hace un total de cinco a seis películas futuras. Parece que Warner Bros. viene a lo grande junto a DC Comics, dando más importancia a Superman de Henry Cavill, algo que los fans siempre han esperado. Disney Plus ya tiene a She-Hulk. Deadline ha revelado que Tatiana Maslany, popular por su trabajo en Orphan Black, es la actriz elegida para convertirse en la superheroína de Marvel. The Batman ya tiene luz verde para reanudar su rodaje, tras el supuesto positivo en coronavirus de Robert Pattinson. Tras una pausa por las precauciones debido a la cuarentena del COVID-19, la filmación de The Batman se ha reanudado ahora en Reino Unido, han confirmado desde Warner. Por suerte, todo ha debido salir bien y aunque nunca se ha llegado a confirmar si el protagonista era en efecto el contagiado, el rodaje ya tiene luz verde y se ha reanudado. Y esto fue todo en este video. Si te gustó, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de videos nuevos. Si te sabes de alguna noticia que me he dejado por fuera, me lo puedes dejar en los comentarios. También me puedes seguir en mis redes sociales como arroba alvarojose16 o arroba intentodecine. Y de ahí me puedes hablar de cine, de las series, porque realmente me encanta hablar sobre esto. Ojalá te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!